Lula, Lolita, tú me eres bonita Lula, Lolita, dame tu amor Lula, Lolita, tú me eres bonita Siente el ritmo y dame tu caño I'm addicted to you, my baby I'm addicted to you, my baby I'm addicted to you, my baby Love me, love me, love me sweet Oh, stay with me Stay with me, oh, stay with me Lula, Lolita, tú me eres bonita Lula, Lolita, dame tu amor Lula, Lolita, tú me eres bonita Siente el ritmo y dame tu caño Lula, Lolita, tú me eres bonita Lula, Lolita, tú me eres bonita